Hola, bienvenidos a un video más y miren aquí quién se va a quedar aquí con nosotros con Ginita Ahí se va a quedar Tiene un poquito de colchón porque no es así tan dura, tiene como ni tan suave Por eso aquí le tenemos unos ponchos ya que eso le vamos a poner para que no le duela la espaldita a Eduardito Y ahí se va a subir y se va a bajar que está bajita Y la de ustedes no le han bajado, no le han quitado lo de abajo Bien, le quitamos pero ahorita se lo voy a poner Hasta cuando se duele la dejo en la camita chiquita en el otro cuarto Y ya no lo dejo ahí porque si no lo cajo todavía No, se cae Pero ahorita de acuerdo se duele, ahí lo voy a dejar Y ahí se puede bajar, cuando miro yo me voy a buscar No, se despierta, se queda viendo ya Se queda nomás viendo Ya después cuando mira que no, no llego, grita Y aquí se van a quedar, miren acomodamos aquí Ya se va Eduardito Acomodamos la cuna, la hicimos para este lado Para que cupiera la cama aquí Y también para que pueda abrir De ahí le desocupé esta de acá Para que metiera su ropa Lady y Eduardito Y miren los dibujos que le estoy haciendo allí Como le gustan las vacas, le estaba pintando Allí ve Y mira como queda algo apretadito Pero ahí cabe una cama, la cuna y el ropero Ahí está Y ahí es donde se va a quedar Lady, ahorita le voy a acomodar las sábanas Como les digo, para que no sienta tanto La espalda dolorida mañana Porque si tiene un poquito de colchón Pero no es mucho Si se siente tablas o no sé qué será Lo que tiene eso ahí Yo creo que si son tablas va Madera tiene ahí Le vamos a poner los ponchos Y aquí se va a estar quedando Lady Porque allá mi mamá con mucho gusto La tendría ya en la noche Pero dice Lady que mucho aire Y como es de lámina Pues se enlada más en la noche va Y por eso se va a quedar aquí Como aquí si no entra mucho aire Como él viene del calor Y aquí se va a quedar Ya que está aquí mi casa Y que aquí me vengo a quedar yo Pues aquí la recibo con mucho gusto Y miren Eduardito Ya se quiere ir Y miren yo aquí Así acomodé Aquí mi cuarto Le puse Le puse este Unos blocks Para que no quede El colchón en el piso Porque la otra vez Que vino Noemi Si lo dejé en el piso Pero siento yo que se humedece Porque como hay frío Miren como quedó Le puse unos blocks Y unas tablitas También abajo Para que no quede en el piso A veces digo yo que lo voy a dejar así Fíjate Porque me viene visita Porque la vez pasada Se vino mi cuñada con mis sobrinos Aquí estuvieron Y también hice lo mismo Pero hoy si arreglé más Porque la vez pasada Estaba así como tenía la cuna antes Y metí Ajá Y metí el ropero El colchón aquí La cama Pero no se podía abrir tanto El ropero En cambio ahí si tiene Un poquito más de espacio Bien abre las puertas Ajá Pero a veces estoy pensando así Dejarlo A ver También porque ahí está Que es lo bueno En tu cama también Si Algo panda de mira Pero ahí quedó Ahí está Y ahí está Ginita Gina Hola 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 Oh Si de Ginita ¿Quién se va a quedar aquí Con nosotros? Gina Tatán El tatán Será Vea que es Viendo el tatán El Eduardo Vea 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 Y aquí se me queda Un poquito más de espacio Solo está la cama Y el ropero Vea Vea Así está mi casita Gracias a Dios Así está Y aquí está el carrito Este Este De Cagel Va Se quedó parqueado aquí Se quedó parqueado aquí Ya lo camina Se le embandea Y ya lo pasa A Eduardo le gusta Le gusta Este carrito Ay pero Eduardo ahorita ya anda más feliz Va ya Ya como que se agarra más confianza Bueno Pero cuando lo va a agarrar uno sale corriendo Pero dentro de que esté más tiempo aquí Este Bien porque ella Ya quiere va Porque cuando vino No se te despegaba Ay así es porque Como no nos ha visto No nos mira seguido Y ahorita que ella caminaba No No se despega Ahorita como mira A Gina y a Gaelito Le dan ganas Ahí también Y se va Ve Dice Pero solo ve Dice Ve Y ahí está Por eso que dice Ajá Y agua ¿Qué quiere? A ver Que lo suba A ver ¿Qué quiere? A ver Como ahorita Encéndela Ah eso lo quiero poner ahí Encima de mí Ropero Tiene luces Tiene luz Tiene sí Baterías Sí ahorita lo estaba probando Las baterías Se lo quiero poner ahí encima O encima de aquí De este nailo Que le puse ahí Le ponemos esto Porque como se humedece Cuando hay mucho frío Se humedece la lámina Y caen gotas en la cara Le caen a uno Sí Bueno entonces Ahorita vamos a arreglar El cuarto Que ahora va a ser De Eduardito Y de Lady Ahorita lo vamos a arreglar Lo vamos a Estamos desviando Cabal Ya se va a dormir Vamos a jalar esto Con que no se vaya A caer allá Por Por el cuarto Algo No porque si lo pones así Como para abajo Ahí sí queda bien pegado En cambio Allá en la esquina Sí no queda pegado Por la forma Del terreno Así quedaron los cuartos Miren Súbase Se resbala por el mail Mira está limpiando Eso Y donde mismo Donde mismo está la cocina Es un ¿Qué será un animalito? Basurita Ya Hoy sí Vamos a poner los ponchos Y después Y después se va a dormir Sí digo yo La espalda O la cabeza Donde No Donde cinta Que te va a doler Bebé Bebé Súbase Súbase No quiere Bueno ahorita Te voy a ayudar Vamos a poner Todos los ponchos Y ahí te acostás Para ver Si te duele O no te duele Y si se va a dormir Ay bien Se duele Mira Lo agarras Y yo voy a ponerlos Miren Usted nos va a ayudar ahí Y yo voy a poner los ponchos Y miren Ya quedó Ya ¿Cómo quedó gordito? Como encima Ve Si vos no sabes que quiere Ah Ya anda buscando Si yo sentada estaba ahí Él me enfoca ahí Y me pone ese malito Te acuestan Ajá Le gusta acostar Y así Sí mamá Mira ahí quedó bien pegadita Solo que de aquí Sí Cambio de ahí No se me va Aquí Sí porque si se pega De allá arriba Se despega de aquí Y se se pega de aquí Porque tiene que quedar Él Ajá Y pegadita Porque no de vuelta Uno Quiera que no Saluda Ni siempre Igual que la otra vez No miras que nos cayó La nena A la cama Pobre Alessandro Se quedó No se quedó en medio Ella siempre se queda Se pegaba a la pared conmigo ¿Por qué no se cayó? Y se queda Que mi papi Que mi papi Decía Y a él lo quería abrazar Y se quedó en medio Pero dice él Que no sintió Cuando yo grito Pero como que si quedó algo Como colgada Se agarró De la De así De la cubre cama Pero si se asustó No se golpeó No se fue el susto Sí Porque yo siempre la dejo Así pegada a la pared Sí Porque así es mejor Para la pared Ya no pasa Que tope ahí Pero no es igual Que se caiga Sí Pero ahí quedó Ahora aquí se va a caer Si no Ahí lo dejas Aquí en la cuna Mira como tiene La llenita Con el juguetal Yo se lo meto A su red Y ella cuando Mami cuna Así hace este Vacía Dolo hace Aunque no juegue En un bote Se los tengo Y de una vez Así como hace Gaelito también Él también Y después No les gusta Recogerlos Sí Hay nada Que por uno saca Se ponen bravos Cuando uno los recoge Ahí están bravos Recogiéndolos Con caras Pero los recogen Tienen que recoger Porque ellos los tiran Bueno entonces Aquí se va a quedar Lady Haciéndonos compañía Y ya poquito Le falta a Eduardito Para que le quites El pecho También Ya la ni me di Pues sí Ya está grande Eduardito Rapidito 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 Pasa el tiempo Gracias a Dios Ahí están Los gritos Tres niños Ya tres Ya hacen bastante Tres, cuatro, cinco Con el de mi Cuñada El de mis hermanos Que ellos ya están Grandotes también Bueno entonces Eduardito Se va a dormir Luego se duerme ya A la hora A la hora que nos acostamos A ocho y media Nueve Que nos acostamos Apagamos la luz Y ya no hay ruido Se duerme Bueno entonces Nos vemos En un próximo video Adiós Y ya no hay ruido Y ya no hay ruido